Esta banda sonora es magnífica No estás sentado en un trono Y la coge al aire, ¿no? Sí Yo también, ¿eh? Yo también sé hacerlo Vaya, me alegro de que hayas venido Bueno, Carlos, cuéntame ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué tal? Pues cuéntame cosas de ti Exámenes, la vida, la novia, la pareja, etc. ¿Qué tal te va todo? Cuéntame, ¿todo bien? Todo correcto, todo feliz Sin contagios, todo perfecto Con distancia social El trabajo bien, los exámenes bien La escuela bien Las amistades, no sé lo que ponía Y como te habrás explicado, profesor Esto significa que ahora deba enfrentarme a todos los entradores Aparente al título No sabes cuánto manera de que tú vayas a ser el primero Si hay un entrador en este mundo Contra el que tengo ganas de combatir Ese eres tú Va a ser un combate muy reñido Venga, Neil, demuéstrame de qué madera estás hecho Este tenía cuatro Pokémon Este tenía cuatro Pokémon La última vez que nos enfrentamos A ver cuántos tiene la liga Tiene cara de mala gente El Gambran Robert te desafía Ahora tiene seis ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué me estás contando? Ahora tiene seis ¿Qué me estás contando? Este tendrá Mega, tío A ver, supuestamente Podría ser Mega Pidgeot Podría tener Mega Lakazan Podría tener Mega Gyarados Podría tener... Podría tener... Con las parejas Pues mal Porque no he tenido nunca en mi vida Con amigos solo hablo Ah Claro, estáis de... Estáis de... Estás de vacaciones, ¿no? ¡Mega Pillo! ¡Ojo! 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 Que esto me va a dar con... Ah, vale Vale De que estés bien, ¿vale? De que todo te vaya bien Vale Rayo Va a usar y poder... Ah, ojo, ojo Lo retira ¿A quién metes? ¡Hijo de puta! Es listo, ¿eh? Es muy listo Es muy listo Al 56, ¿eh? Tampoco me... Tampoco hay mucha diferencia De niveles Debería de haber hecho Doble patada O ataque rápido Pero podría paralizarlo Hueso mera Oh, hueso Hueso Ah, no se me olvidó Darle los caramelos De... De... De salud De vida, amigo Vale Escaldar, ¿vale? Escaldar De un golpe, ¿no? Y no se lo cargue De un golpe, chaval Oh, quemado, amigo Quemado Hueso mera Dos golpes Esos son... Vale La quemadura A ver Prediciendo Que va a cambiar O sea, vale Que va a cambiar Un poco un planta Pues rayo Ya está Ya está Blastoise Se gira Se mira Tú... Vale Pikachu Gana El resto Ojo Va a sacar Viplum Voy a sacar A Charizard, ¿vale? Para intentar Para intentar Vale Giro fuego Podríamos hacer Giro fuego Y luego Lanza llamas Menos mal Que aquí no tiene El efecto Espora, ¿eh? Para dormirme Paralizarme O envenenarme O envenenarme Lanzayamas Podría hacer Charizardi Pero como... Ah, bueno Aquí tampoco tiene Clorofila Aquí no tiene Clorofila Entonces la velocidad No se le aumenta Por dos Yolteon Yolteon Contra este Contra este El único que tengo Es esto Queda Pidgeot Queda Pidgeot Y... Bueno Quedan varios, ¿eh? Quedan varios Quedan varios Quedan varios A ver Puedo hacer Un... Ojo Bueno Bombalodo Es por esta No... No estoy atrapado En ese movimiento Bombalodo Trueno, ¿eh? Hostia Está el 57 Yolteon es muy rápido Gengar es muy rápido Electro es muy rápido Alakazen es muy rápido No me paralices No me paralices Porfa No, porfa No, porfa No, 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 no Duérmelo, chaval Dormido, ¿eh? Dormido Debería de haber sido el primer turno Estoy esperando A que se des... A que se desparalice Vale Está dormido como un tronco Venga Venga Venus Te puede... No No No, porfa Ataca Ataca, ataca, ataca Carlos ¿Tú tienes... ¿Tú tienes Epic? ¿Tienes Epic Games? ¿Por ahí instalado en el ordenador? O me ves... Te digo porque puede ser... Bueno Vale Dame vida Dame vida Estos son turnos ¿Vale? Que voy a... Que voy consiguiendo Para recuperar un poquito de vida Puesto que el turno no es muy eficaz Vale Ahora es cuando se despierta, ¿verdad? Sí Vale Ahí tendría que haber hecho sonífero No... No... El ordenador solo uso para la escuela Así que no me... No te dejan poner de juegos Oh... Oh... Vale Mira, 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 mira como me curó Es una lástima Pero ¿Puedes poner los juegos en carpetas ocultas, no? Creas la carpeta Trabajos Por ejemplo Creas la carpeta Asignaturas Dentro de la carpeta Asignaturas Pones matemáticas Ciencias sociales Física Química Biología Lengua Literatura Plástica Dentro de la carpeta de matemáticas Pones Pones varias Varios PDF Varias fotos De exámenes De matemáticas Y ahí puedes meter La carpeta de Steam O sea O sea Bueno Yo que sé Dentro de la carpeta matemáticas Creas la carpeta PDF ¿Vale? Y dentro de la carpeta PDF Pones Dentro de la carpeta PDF Pones Creas la carpeta exámenes Carpeta exámenes Y dentro de exámenes Luego puedes meter la Puedes crear la carpeta no sé qué Vas creando carpeta Y metes el programa Los juegos ahí ¿Vale? No lo tienes que dejar en el escritorio Hostia Aguantado Vale Como se va A Como se va A Como se va a quitar vida Con el Evite Icneo Vale Como se va a quitar vida Con el Evite Icneo Quiero ver Hostia Ha usado un restaurador a todo Chaval Pues ya está Mira yo he hecho lo mismo Tío Bueno pero yo no me Yo no me Yo no me he curado tanto Estoy a estar con unas castañuelas Vale Escaldar Podríamos haberle hecho rayo Evite Icneo Ojo Que se va a quitar vida Lo he dicho Lo he dicho No me quemes Y Le voy a dejar con poca vida ¿Verdad? Ah no Esta vez lo he evitado No ha sido crítico Ha sido un magdamage Máximo daño Yo te cuento trucos Slowbro Vamos a cambiar Slowbro por Pikachu Y le vamos a meter un rayito Le vamos a meter un rayo bueno Slowbro Arcanine ¿Qué era el de planta? No el de planta ya El de fuego era rápida El de agua Slowbro El de planta Vipro Aguantado Paralizalo Psíquico Vale Pantalla luz Ataques físicos Bueno Perdón Especiales Que digas Ataques especiales Vale Por mucho que se haya aumentado En la defensa especial Le tengo que quitar vida Con un rayo Vale A ver cuánto Mitad de la vida Con rayo No entiendo Mitad de la vida Ni eso chaval Ya lo puedes paralizar Pues trueno No 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 Pikachu No No por favor Mételo un trueno Mételo un trueno Mátalo Cárgatelo 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 Sí señor Sí señor Señor Picador Ah golpe crítico Carlos ¿Tienes Pokémon Unite? Bueno ¿Tienes Nintendo Switch Pokémon Unite? Es que no sé Qué hacer Después de pasarme La liga Podemos ir A por las aves legendarias Rayo ¿Restaura todo? Te meto un rayo Y ya está Ojo Que tiene que ser un trueno Bueno Bueno Ah bueno Ya se ha quitado La pantalla luz Tengo Nintendo Switch Pero no Pokémon Unite No 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 necesitas el internet No necesitas el Switch Online Para jugar a Pokémon Unite No lo necesitas Es como el Fortnite Es un juego gratuito Y pruébalo mientras ves el directo Lo reconozco Eres el mejor entrenador del mundo 13.680 por vencer Amigo Vaya pues sí que ha durado poco mi reinado Ha sido visto y no visto Desde ahora tú eres el nuevo campeón de Aníbal Y yo tengo un nuevo objetivo Vencerte Aníbal ¿Has conquistado la liga Pokémon? Mi más sincera enhorabuena ¿Cómo has cambiado desde que partiste junto a Pikachu en tu misión para completar la Pokédes? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Aquel niño ha quedado atrás Ahora te veo mucho más fuerte O mejor dicho más maduro Y tú lo has luchado hasta el final sin rendirte Bien hecho Viéndote luchar resulta evidente el afecto que sientes por los Pokémon y anima Algo que por otra parte es tu talón de Aquiles Ya que te impide emplearte a fondo Las dos habéis protagonizado un combate formidable Gracias profesor Aunque seguro que eres consciente de que tu victoria de la liga Pokémon no es solo por mérito propio ¿Verdad Aníbal? El vínculo que compartes con tus Pokémon es realmente maravilloso Y ahora acompáñame Intenta jugar al Pokémon Unite Si Intenta jugar al Pokémon Unite Ejen Felicidades Aníbal En este lugar En este lugar generación de generación Los nombres de los campeones y la liga Y sus Pokémon quedan inscritos para la posteridad Como recrecimiento por su gran hazaña Es para mi todo un honor darte la bienvenida al llamado Hall de la Fama Sin duda este es uno de los mayores logros al que un entrenador puede aspirar Y tú te has esforzado muchísimo en estar a la altura y el campeón Y ahí ser el campeón de la liga Pokémon Ahora tu nombre y tus Pokémon pasarán a los anales de la historia Ah, lo vas a descargar Vale, vale, vale Yo creo que es un juego gratuito Es como el Kirby El Kirby Clash Royale ese que está Enhorabuena por entrar en el Hall de la Fama Hostia, totalmente desaparezco Pikachu 61 Charizard 57 Lástima, debería haber puesto al Benzol el primero Luego Charizard, luego Blastoise Persian y Mew Desaparez Desaparezco y aparezco Enhorabuena, un segundo Lo voy a haber hecho antes, la verdad Qué pasada, tío Vas corriendo por ahí Con los Pokémon Charizard, Mew Blastoise Persia El Benzol por ahí Qué pasada, chaval Es un gran juego, eh Lo recomiendo a 100% ¡Hala, hala, hala! Madre mía Hostia, tío Me gusta mucho el Stroke Cartoon, eh Ojo, mira Cuando descubres a Pikachu por primera vez Te van poniendo imágenes del juego, chaval Eso es ciudad verde, ¿no? Entiendo Por el agua Por el agua Porque En ciudad plateada Bueno, en ciudad plateada No sé No hay igual Se ve al Pikachu aéreo Esto es ciudad plateada Porque es un gimnasio, ¿no? O es un centro Pokémon ¿Veis? Ciudad plateada Lo que he dicho Pero Eso es el Diría que es el museo Bueno, no sé Esto es ciudad azulona Esto es ciudad azulona Mira, mira, mira El miau Jesse James Me picarán ahí El Monte Moon Vale El casino Eso es el casino Pero saldrá Misty Entiendo, ¿no? Entiendo que saldrá Misty Ah, no La torre del pueblo El minijuego de la llave Maravilloso Maravilloso Algo muy bueno Algo muy bueno No, no No, no No mira 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 y el rival pero mírame es que todo es que todo tío todo lo vas recordando toda la aventura supongo que suponga si elijas a ivi en vez de pico corriendo por ahí estará libido ¡Pam, param! ¡Param, pam, pam! ¡Ya, ya, ya! ¡Pueblo Paleta! ¿Lo vemos cómo se sube? Porque ya sería maravilloso Sería maravilloso Fin de momento Se ha guardado la partida, no me gusta eso